Hola, buenas tardes. Yo soy el Dr. Rey Romero, estamos aquí con la Dr. Montserrat. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Doctora, ¿usted qué especialidad tiene? Yo soy médico internista. Médico internista, muy bien. La doctora se hizo una cirugía con nosotros. ¿Nos podría decir, doctora, cuál fue el motivo por el que se lo hizo o que la orilló a hacerse este procedimiento? Primero que nada, pues era el sobrepeso, la obesidad grado 3 que tenía. Tengo un problema de una discapacidad motriz, que el peso es muy desventajoso para mí. Y parte de que me hiciera esa cirugía fue por esto. Muy bien. Doctora, ¿qué cirugía se hizo y cuánto tiempo tiene de que se hizo la cirugía? Y hasta el momento, desde que la vimos por primera vez hasta ahorita, ¿cuánto ha perdido en kilogramos? Me hice una manga gástrica, tengo una semana, el peso perdido aproximadamente son 7 kilos. ¿7 kilos? Finalmente, doctora, ¿cuál es la meta a la que usted desea o quiere llegar en cuanto a bienestar físico? No nada más hablando de kilos, digo los kilos, es importante, pero ¿cuál es su meta en cuanto a bienestar que usted desea lograr? Pues la idea principal es llegar a un peso saludable, o sea, a un peso normal, no estar en sobrepeso, para poder tener una mejor calidad de vida y pues que el problema que tengo de movilidad sea aún menos, y sea menos doloroso. Claro. Bueno, la doctora es una, yo le digo que la doctora es un ejemplo, la verdad, de todo lo que usted ha pasado con el problema que tuvo y todo lo que ha vivido y sigue teniendo muchas ganas de vivir bien. Muchas y bien. Es un ejemplo, es un muy buen ejemplo. Bueno, pues muchas gracias por su testimonio, doctora. Le agradezco. La verdad, servile doctor.